la cuarentena ha sido compleja para todos desde distintos aspectos de nuestra salud y calidad de vida esto ha afectado también por supuesto a los niños hoy vamos a hablar cómo afecta la cuarentena a los niños junto a jorge escudero psicólogo infanto juvenil en la entrevista que les invito a ver a continuación estamos ya en compañía de jorge escudero lo fuimos a visitar a su casa y estamos entrando no golpeamos la puerta y estamos con el jorge muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa muchas gracias claudio a ti también a los amigos las amigas del doctor en casa así que siempre serán bienvenidos aquí a mi hogar jorge estamos atravesando por un por un momento una situación difícil una situación que hoy día es una complicación para todo el mundo sobre todo para las familias que tienen hijos claramente porque esto afecta y ha afectado mucho a los niños desde el punto de vista del punto de vista emocional los niños necesitan estar unos con otros conocerse interactuar socializar es parte del desarrollo natural de los pequeños y hoy día que no están yendo al colegio que no tienen grupos de amigos en las plazas los amigos del vecindario ya tanto están hace rato en sus casas más aquellos niños que son hijos únicos hoy día también es un momento muy muy difícil cómo podríamos definir o cuáles son los problemas que tú como psicólogo clínico ha empezado a detectar hoy día en los niños que están en confinamiento sí exactamente bueno los niños han estado mostrando varias señales los niños y las niñas señales que dan cuenta de una especie de sobrecarga emocional que van sintiendo en este período de mayores cuidados si bien mayores cuidados para la salud pero también mayor restricciones que tienen que ver con protegerse hay niños y niñas que se muestran en este tiempo mucho más irritables de lo normal hacen más pataletas están mucho más disconformes con las actividades que se hacen en la casa esta es una señal importante porque toda señal que nosotros vemos en los niños y las niñas que puede ser una señal que llama mucho la atención también puede ser una petición de ayuda una de las señales de la tristeza en los niños y las niñas es mostrarse muy irritables entonces este período también ha hecho que nuestros niños se muestren más irritables de lo normal que hagan más pataletas de las normales las pataletas son esperables entre los dos y los cinco años de edad sin embargo cuando se hacen más pataletas de las habituales o se hacen las pataletas en una edad que no forma parte de este rango normal es una señal también de que los niños podrían estar más tensos o guardando muchas emociones y no tienen cómo expresarlas con palabras entonces esa es otra de las señales que han aparecido y hay un tema importante también que tiene que ver con lo que se denomina regresión es decir regresar a estados de desarrollo previo y ahí es donde hemos visto que muchos niños y niñas se vuelven a orinar en su ropa interior o se orinan durante la noche esto también se vincula con que muchos niños podrían comenzar a hablar como bebés o a enmudecer esto es una señal de que se está en buscando más protección pero también es una señal de que hay emociones que están tan condensadas y encapsuladas que en muchas ocasiones no permiten que ellos puedan expresar lo que están sintiendo y bueno también de forma lamentable en muchas ocasiones la tristeza que se podría manifestar con la desmotivación para realizar sus actividades escolares una especie de separación de las actividades que a ellos les gusta hacer estando en la casa que claramente podría redundar en que su estado de ánimo esté mucho más decaído mucho más tristes que se podría manifestar con el llanto pero también con la irritabilidad que es el punto que mencionábamos al comienzo correcto asociado porque uno piensa la depresión como en adultos como que toda la gente está pensando depresión igual a personas jóvenes jóvenes adultos pero nunca en niños se pueden manifestar cuadros también al nivel de una depresión claro que sí bueno la depresión sí también puede presentarse en los niños y en las niñas incluso esto nos podría quedar mucho más clarito si supiéramos que los bebés también también podrían nacer deprimidos entonces si desde esa etapa de de la vida ya podría presentarse la depresión más todavía podría presentarse en los niños y las niñas que también están viviendo varias situaciones nuevas situaciones de las cuales en muchas ocasiones no tienen una explicación si a eso le sumamos que de forma lamentable en nuestro país los índices de violencia hacia la niñez han aumentado no es extraño que también un niño o una niña podría comenzar a presentar síntomas de depresión si es que se encuentra en un ambiente que percibe como un poco protector entonces la señal y la alerta es entreguemos más protección y veamos las estrategias para que se sienta seguro o segura en su hogar en su entorno más cercano entendemos y partir esta entrevista contigo hablando esta distancia que existe entre los niños hoy día no que no pueden jugar los niños y los niños son de interacción de jugar mejor fútbol o cualquier deporte o armar algo o las niñitas también no es cierto de de jugar unas con otras prestarse una muñeca jugar etcétera y tantas formas de interactuar cómo afecta esto a los niños y entendiendo que los niños tienen que estar en el estar lejos cómo lo está afectando a ellos y qué podemos hacer desde ese punto como va a poder generar aunque sea interacciones a distancia qué pasa con eso sí bueno hace un tiempo tuve la oportunidad de participar en una encuesta que se hizo con muchos niños y niñas y lo que ellos referían era que extrañaban mucho a sus compañeros y a las compañeras con las que hacían sus tareas con los que jugaban entonces nos hemos dado cuenta que el contacto social el apoyo social el compartir con pares es tan relevante para ellos cómo sería comer cómo sería dormir cómo sería reírse el poder compartir con otras personas que son similares a ellos entonces en ese sentido ahí hay un punto importante les ha afectado en gran medida y de alguna manera que podemos hacer en ese caso creo que es bueno siempre comenzar a bajar ciertas expectativas el informar acerca de lo que está sucediendo el saber que el que no estén asistiendo a clases presencialmente a la escuela no quiere decir que es un castigo o porque ellos hicieron algo malo para que eso pasara o porque tienes la culpa es algo externo que tiene que ver con lo que está sucediendo afuera nos tenemos que cuidar de eso pero anticiparles que no tiene que ver con un castigo hacia ellos todo para que vayan comprendiendo paulatinamente que el contacto cara a cara físico con sus compañeros y sus compañeras probablemente en el corto tiempo mediano plazo no se dé pero sí podemos utilizar herramientas tecnológicas como la que estamos usando ahora para poder comunicarnos papá y mamá o entre padres o entre apoderados los grupos de whatsapp ahora son casi que comunes en todos los grupos entonces los cursos de los colegios entonces tratar de favorecer en esos casos la comunicación por videollamada por llamada con sus compañeros para que sepan cosas básicas los adultos podríamos tenerlo claro pero los niños no saber que sus amigos están bien sus amigos están bien de salud recordemos muchos niños están viendo hartas noticias que es lo que hay que evitar entonces podrían pensar que a lo mejor sus compañeros murieron que nunca más los van a volver a ver entonces entregarles esa información va a ser súper importante para que ellos vayan bajando esa pena o esa angustia y hagan este tiempo mucho más llevadero también conociendo información que para ellos es valiosa sobre ese punto sobre el tema de la comunicación tú ya nos diste algunas señales pero qué le podrías tú decir a los papás hoy día porque tú decías claro hay que tener cuidado con lo que están recibiendo a través de la información a la televisión y todo esto pero cómo como papás le podemos explicar cómo hacemos la baja sí bueno hay algunas estrategias que nosotros siempre debemos tener en cuenta y ponernos en el lugar de ellos qué pasa si nosotros vamos a otro país y no entendemos el idioma a veces escuchaba muchas mamás y papás que dicen yo le digo algo pero lo entra por un oído y sale por el otro porque parece que no me entiende entonces eso dice no es que su hijo no lo escuche no es que su hijo no lo quiera escuchar sino que probablemente el lenguaje que ocupó no era el que en su idioma él comprende entonces tenemos que hablar en el idioma de los niños el idioma de los niños es el idioma del juego si yo puedo jugar e instar a crear una historia donde le voy informando sobre lo que pasa ya le estoy entregando información valiosa si puedo crear cómics con ellos donde voy creando un escenario similar al que estamos viviendo donde hay un virus que es peligroso que tenemos que protegernos que hay herramientas para protegernos que hay que tomar distancia es más más fácil que ellos lo comprendan o cuentos con personajes muy similares a la familia o con personajes animales para que ellos se representen mucho mejor y en ese cuento voy validando sus emociones por ejemplo el hogar de las pulgas se sentía súper tenso el ambiente porque las pulgas se sentían tristes porque había un virus afuera entonces ellos van diciendo hay a mí me pasa eso también me siento triste y si a ella les pasa porque a mí no me puede pasar eso voy validando sus emociones y voy entregando instrucciones es decir todo lo que estas pulguitas hagan en su hogar va a ser una estrategia que ellos pueden ocupar para poder ponerlos en práctica en la casa es decir idealmente ocupar idioma de niños para poder entregar información que sea relacionada con instrucciones o con validar su malestar jorge a propósito de que ya hay algunas comunas algunos lugares no acepto en el país que están saliendo del confinamiento qué recomendaciones nos podrías dar le podrías dar a todas las personas que ven el programa en el sentido que los niños claro de repente van a salir mejor con su papá su mamá en la plaza hay otros niños otros niños de bicicleta cómo podemos ocupar de buena manera este desconfinamiento sin obviamente caer en conductas que pueden ser riesgosas para la familia si es un tema importante así es que bueno yo les tengo preparado unas cartillas que de pronto le pueden servir a toda la familia para que los tengamos tengamos algunos puntos en consideración y este tiene que ver en primera instancia esta primera cartilla con comunicarnos es decir no debemos vivir este proceso en soledad debemos mantener nuestras redes de apoyo comunicarnos con vecinos con amigos con la escuela con los servicios municipales servicios de salud porque la comunicación va a ser lo que nos va a mantener conectados con redes de apoyo y de ayuda es decir esta comunicación va a permitir que también nosotros podamos comunicarnos como lo hablábamos recién de forma más efectiva con los niños y las niñas en su propio idioma es decir incluso en este periodo de desconfinamiento es bueno ir informando acerca de los alcances sobre qué se puede hacer qué no se puede hacer de pronto armar un calendario un horario pero todo que quede gráfico y de forma lúdica para que los niños lo vayan entendiendo y la familia se vaya adaptando paulatinamente a estos cambios esto por una parte lo otro tiene que ver con que siempre reconozcamos y aquí vamos a recordar probablemente cuando la niña por ejemplo en la casa hace o tiene conductas que son muy similares a la de la mamá o la del papá es decir los niños en muchas ocasiones imitan a sus adultos los adultos somos sus principales referentes entonces tenemos que ser buenos modelos en cuanto a los cuidados que nosotros queremos que los niños tengan en la casa nosotros primero debemos cuidarnos por ejemplo en cuanto a la forma de resolver problemas entre hermanos nosotros también tenemos que mostrar que estamos resolviendo bien los problemas de pareja por ejemplo o los problemas entre ellos para que les vayamos mostrando cómo se pueden resolver ciertos problemas o conflictos esto también tiene que ver con los cuidados que vamos a tener en la calle cuando ya comencemos a salir con mayor libertad y la tercera sugerencia tiene que ver con esto que es súper valioso y que en muchas ocasiones es una muy buena estrategia para favorecer la espiritualidad en los niños y en las niñas tiene que ver con que en la medida que podamos salir a parques o a las plazas intentemos sorprendernos descubrir mayores aspectos ligados al contacto con la naturaleza por ejemplo mirar un árbol ver cómo crece una planta respirar profundo el tener el sentido del respeto por la naturaleza conociendo que la naturaleza en este tiempo nos está entregando hartas señales mostrarles que también la naturaleza es una aliada esta es una estrategia para favorecer la espiritualidad de los niños porque los podemos vincular con el agradecimiento con la gratitud y con todo lo que tiene que ver con que hay regalos que tenemos que ellos no pueden ver a lo mejor pero que sí se pueden sentir agradecidos por ejemplo por salir por jugar por compartir es una estrategia súper importante cuando la podamos poner en práctica y si es que no la podemos poner en práctica aún podemos tener por ejemplo en la casa en una plantita plantar una semilla pero todo lo que muestre que en la medida que yo le doy cuidados a esta semilla le doy respeto le doy ternura esta semilla podrá vivir qué mensaje le va a llegar a los niños y a las niñas en la medida que yo tengo cuidado respeto y ternura también puedo vivir necesito entregarle eso a los demás y también es lo que yo tengo que pedir para favorecer los buenos tratos así que aquí tenemos mucho que aprender y los niños también son como una esponja que nos van a dar hartas hartos aprendizajes también durante este tiempo así es fue interesante tema un tema que claramente tenemos que seguir abordando que claramente sigue en desarrollo porque todavía estamos con la incógnita de cuánto tiempo más algunas comunas van a estar en cuarentena otras en desconfinamiento esta nueva comillas normalidad que nos va a acompañar por muchos meses hasta que ya podemos empezar a tener quizás la vacuna a que ya la gente se puede inmunizar nos falta harto todavía por recorrer y en ese recorrido no podemos angustiarnos no podemos desesperarnos tenemos que empezar a entender cómo convivimos en esta en esta realidad cuidándonos y por supuesto protegiendo a los niños que es muy importante y transformando esto en un episodio de la vida que después se recuerde pero se recuerde como una un espacio donde ellos se acuerden a lo mejor digan pucha fue un lindo momento con mis papás fue un lindo momento con mi familia también yo como niño aprendí cosas que antes no era no es aprendido quizás cosas que tienen que ver como tú decías con la tierra con cultivos con la huerta que nunca hice y hoy día la puedo hacer con inventar o crear nuevas cosas también pensar en este en este niño no cierto creador de otras cosas tener cuidado con la hiper exposición a las pantallas a que los niños estén permanentemente frente al televisor o la tecnología y tratar de que este espacio sea también para para meterlo en ese mundo de creatividad que es tan bonito cuando cuando son niños no exactamente de nosotros los adultos depende el cómo queremos que nuestros niños recuerden más adelante este periodo periodo único en nuestra historia nuestros niños de hoy van a ser los adultos de mañana que van a estar resolviendo problemas similares a los que estamos viviendo ahora son bien problemas más graves entonces por eso debemos cuidarlos tanto hacer que este periodo sea un periodo de compañía para ellos y apoyarse en la pareja papá mamá en la familia para que esta responsabilidad no recaiga solamente sobre la figura materna sino que sea una compañía mucho más amplia hay estudios que ya están demostrando que cuando papá y mamá se apoyan o bien la pareja se apoya es más fácil que los niños puedan sobrellevar de mejor forma este periodo así es que ahí hay tareas que podemos comenzar a poner en práctica desde ahora muchas gracias jorge por estar hoy día con nosotros acompañando en el programa recordar a las personas que nos están viendo que jorge tiene también una plataforma una plataforma donde también las personas te pueden consultar directamente psicólogo en casa y me gustaría que tú dejaras las indicaciones para que las personas puedan llegar a consultar también directamente sus inquietudes sí claro que sí están invitados e invitadas a seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar como psicólogo en casa en facebook me pueden encontrar como psicólogo en casa en youtube donde pueden ver las entrevistas de doctor en casa y hay otros vídeos que voy preparando para ustedes y también en mi perfil de instagram como psicólogo en casa también para que nos mantengamos comunicados y vayamos resolviendo las dudas que surjan durante este tiempo muchas gracias jorge por el contacto nos veremos en una próxima oportunidad un abrazo grandote que estés muy bien un abrazo muchas gracias a ustedes también